Una estrella de mar Ríos de lágrimas Riegan los campos ¡Aquí a Dios! Soncita de mi devoción Me siento cerca de la vida Y la sonrisa de cada día Si has de regresar a la tierra Quiero que sepas que Hay un problema que vive bajo tu piel ¡Aquí a Dios! Abri los ojos por primera vez Sentir todo el poder y la presión de ti ¡Aquí a Dios! 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 Primero vez Sentir todo el perestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Hasta siempre!